Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Truthbank Chronicles. Va a ser el primero de los dos que dediquemos a analizar la magia de este rico mundo y en concreto en este vamos a ver la parte de la magia divina, la parte de la religión, porque si hay algo que caracteriza las historias nórdicas o las sociedades nórdicas en las que se basa Truthbank Chronicles es precisamente tanto su cultura como sus supersticiones, sus sagas y su fe. Su religión era un elemento muy determinante. Cada una de esas culturas tenía una religión, una fe, con unos ritos que seguían y que determinaban pues un poco lo que es la sociedad. Pues eso pasa aquí también en el mundo de Truthbank. Cada una de las seis sociedades que hay tiene su propia religión, su propia fe. A nivel mecánico vais a ver que todas siguen unos patrones muy similares, aunque tienen algunas pequeñas diferencias que le dan pues mucha vidilla a la hora de llevar una cosa o llevar otra. Pero antes de empezar a analizar la magia divina hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Cualquier personaje puede aprender magia. En Truthbank Chronicles no hay clases de personaje. Los arquetipos que usamos durante la creación son únicamente para, pues de manera temporal, para ver en qué habilidades nos da 50 puntos adicionales. Es decir, si eres un guerrero, has pasado más tiempo luchando y te da 50 puntos adicionales para la habilidad de combatir. Y si eres un Caminanieblas, que es el nombre que recibe uno de los, el nombre genérico que reciben todos los sacerdotes o los clérigos de los dioses, pues tendrás 50 puntos adicionales para fe y conocimiento. Todos los arquetipos tienen conocimiento también. Así que durante la evolución del personaje puedes gastarte puntos adicionales en fe. Cualquiera, un guerrero puede tener fe. Un pícaro puede tener fe. De la misma manera que un bardo también puede aprender Wittner, que es la magia que está embebida en el propio mundo y que no depende directamente de los dioses. Así que tened en cuenta que cualquier personaje puede aprender magia. Eso sí, atender a los dioses es algo que requiere mucha devoción y mucho tiempo. Por lo tanto, seguramente vuestro personaje sí se dedique en exclusiva a ser un Caminanieblas, a ser un adorador de los dioses. Porque, como decíamos, es algo que cuesta. Dicho de otra manera, hay que gastar muchos puntos de experiencia, muchos puntos de aventura, como se llaman aquí, para poder ir evolucionando en las distintas habilidades, tablillas y especialidades necesarias. Con lo cual, si vas a dedicarte a hacer milagros, vas a tener que gastar muchos puntos en ello. Vamos allá. Vamos a ir viéndolo, como siempre, en pantalla, cómo funciona esto. Como decíamos, este es el arquetipo de los Caminanieblas. Durante la generación del personaje, como veis aquí arriba, tiene 50 puntos adicionales para repartir entre fe y conocimiento. Conocimiento, como ya sabéis, es una habilidad a la que todos los arquetipos tienen acceso y pueden gastar esos 50 puntos adicionales en ella. Pero aparte, pueden tener 50 puntos en fe. 50 puntos que van a venir muy bien porque, como veréis, no es especialmente barato. Fe es esta habilidad que podéis ver aquí y que se compone, bueno, se distribuye un poco de la siguiente manera. Por un lado está el nivel de la habilidad como tal, de fe, que como sabéis basta 10 y tiene tres disciplinas. Dos de ellas son imprescindibles para poder lanzar milagros y la otra es opcional, aunque viene bien, evidentemente. Lo primero que tiene que hacer un personaje que quiera poder lanzar milagros es comprarse la disciplina de invocación. Invocar es lo que te permite, es la disciplina que vas a utilizar para lanzar un milagro, para lanzar un conjuro. Y como podéis ver, tiene seis especialidades, una por cada una de las seis sociedades o de las seis culturas que hay en el mundo de Truthbank. En Bastermark, donde están los viraneses, los humanos en el oeste, adoran a un dios llamado Gave y, por tanto, un practicante de esa fe recibe el nombre de Gabliano. En el centro, en las Midlands, adoran a la tradición antigua y el practicante se denomina bruida. Si alguien está pensando en druidas, va bien invocado, va bien encaminado. En las Storlands, se adoran pues a una serie de dioses, vale, y el practicante, un conjunto de dioses genérico, y el practicante recibe el nombre de Stormcelt. Noag es el nombre de la cuarta sociedad humana, que está compuesta por los hombres salvajes, pero también por algunos trolls y otras criaturas oscuras. Es la religión de Aminjes y es una religión oscura, siniestra, bueno, bastante chunguilla. Y nos queda la de los elfos y la de los enanos, que son un poco distintos. Los elfos practican una religión llamada Toicaloke. El practicante recibe el nombre de Iana, que es ver las estrellas, básicamente, y hacer como una especie de adivinación a través de las estrellas. Y los enanos no adoran a los dioses, adoran a la piedra, a la montaña. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Crear objetos mágicos. Para ello, siguen lo que llaman el zulismo. Y el practicante recibe el nombre de zul. Tienen la especialidad de forja zul. Los enanos lo que hacen es gastarse los puntos de poder, los puntos de magia, los puntos divinos, en crear objetos mágicos en lugar de en lanzar hechizos. Una vez que el personaje ha comprado fe, ha comprado invocación y ha elegido una de las seis especialidades, porque una vez que te dedicas a un dios ya no puedes adorar al resto, es hora de irnos a la siguiente disciplina, que es poder divino. Es decir, sabemos la teoría de cómo se lanzan los hechizos, pero necesitamos puntos de poder divino para poder lanzarlos, porque cada uno de los hechizos tiene un coste de lanzamiento. Al contrario que, por ejemplo, en D&D, donde un personaje puede lanzar X hechizos de X niveles, aquí tenemos el equivalente a maná, puntos de magia. Estos puntos reciben el nombre de puntos divinos y, según el nivel del hechizo, costará más o menos puntos lanzarlo. ¿Cómo conseguimos esos puntos? Con la disciplina de poder divino y sus especialidades de intensidad y devoción. Cada punto que tengamos en poder divino nos da tres puntos de poder y cada punto en cualquiera de las dos especialidades nos da siete puntos de poder. Las dos hacen lo mismo, es el único caso, bueno, no sé si en la magia podrá de Winder pasar lo mismo, pero es el único caso que yo he visto por ahora en el que hay dos especialidades que sirven exactamente para lo mismo, que es darle más poder al personaje. Con invocación y la especialidad de la fe pertinente y poder divino ya tenemos tanto la teoría como los puntos de poder suficientes para poder hacer milagros. Ya con esto nos quedaría únicamente comprar la tablilla a la que queremos tener acceso, que una tablilla no es más que el nombre que reciben, un listado de hechizos. Una tablilla es como una especialidad más de invocación que vendría aquí, que aquí no está puesta, pero vendría aquí. Te la compras hasta nivel 5 y es lo que te da acceso a ese nivel en la tablilla. Cada nivel de la tablilla tiene uno o más hechizos que el personaje puede lanzar ese nivel. No os preocupéis, lo iremos viendo cuando veamos las tablillas. Decíamos que cuando sabes invocación ya tienes toda la teoría, cuando tienes poder divino ya tienes el poder para poder lanzar esos conjuros y nos queda luego la disciplina de recogimiento. Recogimiento nos da cuatro especialidades para poder lanzar la magia mejor. En concreto, rigurosidad nos permite gastar puntos de poder para mejorar nuestra puntuación de lanzamiento, porque sí, aquí la magia no tiene efecto inmediato. Es decir, yo quiero lanzar un milagro, no me basta con conocer ese milagro y tener los puntos de poder suficientes. Tengo que hacer una tirada de la especialidad pertinente. Por ejemplo, si soy un Stormkelt y estoy adorando a Stormy y quiero provocar un milagro que esté en una de las tablillas que yo me sé de ese dios, tengo que hacer una tirada. Esa tirada supone sacar en un dado de 20 pues mi puntuación de fe más mi puntuación de invocación, más dos puntos por cada nivel de Stormkelt, como en cualquier otra habilidad del juego normal. Eso lo tendrás calculado en tu ficha, es decir, aquí donde veis la habilidad de fe, tendrás tu invocación, tendrás, oye, pues soy un Stormkelt, pues tengo un 2 aquí y te pones tu total. Eso o menos es lo que tendrás que sacar para poder lanzar el milagro que pretendías. Eso sí, como veremos luego, lanzar un milagro es difícil y cuanto más poderoso sea, más penalizadores nos pone a la tirada. Eso significa que rigurosidad nos permite gastar puntos de poder para aumentar nuestra puntuación en la habilidad. Así pues me puedo gastar igual 4 puntos de poder o los que sean para tener un más 1, un más 2, un más 3 y asegurarme de poder, de aumentar mis probabilidades de que el conjuro salga. Potencia hace el conjuro más potente y en caso de que el objetivo pudiera intentar evitarlo de alguna manera tendría penalizadores. Invocación rápida nos permitiría lanzar más rápido el hechizo y nos daría un bonificador positivo a la iniciativa y con postura nos permitiría evitar ser distraído en caso de recibir daño o sufrir algún tipo de distracción mientras estamos lanzando un conjuro pues para evitar perderlo. Así es como funciona el árbol de habilidades de fe. Dicho esto, nos vamos al capítulo de Camina Nieblas. Aquí es donde se explica el funcionamiento de todas y cada una de las sociedades, perdón, de las fes. En concreto pues te hablan de la habilidad de fe, de los puntos divinos que tiene un personaje, de las tablillas sagradas a las que puede tener acceso, los niveles de los milagros, cuánto cuesta. Bueno, las tablillas sagradas son especialidades y cuestan lo mismo que cualquier especialidad y tienen el mismo requisito de nivel en la habilidad para poder comprarlo a los niveles más altos. Si no sabéis de qué estoy hablando, echadle un vistazo al capítulo de creación de personajes, al vídeo, perdón. Y habla también de que no hay que abusar del uso de los conjuros porque tu dios se puede cabrear contigo y te puede incluso quitar el acceso al lanzamiento de hechizo. ¿Cómo funciona eso? Pues cuando tú quieres lanzar un hechizo, tienes que hacer una tirada, como decíamos, de fe y de la habilidad pertinente. Según el nivel del milagro que quieres realizar, tienes una penalización, que es básicamente el doble del nivel del milagro que quieres lanzar. Así, si quieres lanzar un milagro en nivel 2, tienes una penalización de menos 4. ¿Tiras un dado de 20? Si sacas un 1, siempre tienes un éxito. Si sacas por debajo de tu nivel de habilidad, lo consigues. Si sacas por encima, fallas, pero se incluye la posibilidad de sacar un fallo crítico. Usar la magia es peligroso y si sale un 20, hay que hacer una tirada en una tabla de fallo crítico, que consiste en tirar un dado de 10. Es una tirada abierta con un nuevo 10. Sabéis que eso significa que si tiras el dado de 10, sale un 9 o un 10, lo vuelves a tirar. Y si sale un 9 o un 10, lo vuelves a tirar. Va sumando todo el resultado. Y en función de lo que saques, pues tienes unos efectos negativos que pueden ir desde que no pase nada, si sacas un 20 o menos, a que te pasen cosas pues muy muy chungas. Desde que no tengas acceso a la magia durante un tiempo, a que tu dios en el nivel más alto pues te haga desaparecer de la realidad. Cada uno de los milagros, decíamos, tiene un coste en puntos de poder, en puntos divinos. Normalmente ese nivel, o sea, ese coste, suele ser también el doble del nivel del hechizo. Igual que la penalización que te ponen lanzarlo. Hay alguna excepción, no obstante, con lo cual hay que mirarse cada hechizo por separado. Además hay una cosa muy chula en la magia de Truthbank y es que se puede mejorar cada hechizo. Lo vamos a ver cuando veamos algunos hechizos de ejemplo pero cuando tú vas a lanzar un hechizo y pagas su coste básico, tienes acceso al efecto básico del hechizo. Pero cada uno de ellos te dice cómo lo puedes mejorar. En algunos casos puedes aumentar, por ejemplo, la distancia a la que puede tener efecto, la duración, el número de objetivos o lo que sea. Te gastas, básicamente, te gastas puntos de poder adicionales y ya está. Habla de las distracciones, de que si estás lanzando un hechizo y eres distraído, pues tienes que hacer una tirada de situación de dificultad 6 aplicando tu modificador de psique para ver si consigues mantener la concentración o no. Y luego te habla de las descripciones de los milagros. Como veis son las seis fes que vienen aquí, las eras religiones, el verganismo, el nideísmo, la tradición antigua, aminges, el zulismo y el toicaloque. Que son los que mencionábamos antes. El gerbanismo es lo del Stormcelt, que es la religión que se sigue en las Stormlands. El nideísmo, con la especialidad de gabliano, es lo que se adora en Bastermark, por los viraneses al oeste, que adoran a un dios único, al dios único Gave. La tradición antigua, que es lo que se adora en las Midland, pues vienen adorando un poco a los ancestros y cosas así. Y a minges, que es lo que mencionábamos de esa magia oscura. El zulismo, que es lo de los enanos, para poder fabricar objetos mágicos. Y el toicaloque, que los practicantes se llaman Yana, que es la especialidad de los elfos, la magia élfica. Es un poquito adivinación, a través de las estrellas y tal. Y... nada más. Luego ya entra en... bueno, cada una de las fes. Te explica un poquito cómo se organiza, es decir, pues el nombre, el título que tiene cada uno de los practicantes. Y luego viene una cosa muy chula. Y es, primero, el requisito para poder utilizar las tablillas sagradas de esa fe, es decir, para poder tener acceso a los hechizos de esa fe. Normalmente lo que van a decirte aquí, pues lo vemos, en el caso del gerbanismo, ¿vale? Lo que se practica en las Stormlands. Para aprender a usar una tablilla sagrada, los caminanieblas deben sacrificar una parte de sí mismos. No se trata de una posesión ni una promesa, sino de su propia carne y sangre. En casos extremos, puede implicar sacrificar un ojo, un dedo, una oreja o incluso un miembro. Sin embargo, en la mayoría de los casos consiste en abrirse una herida grande o hacerse una quemadura con un hierro de marcar en alguna parte del cuerpo. Sea lo que sea el sacrificio, debería reflejar el poder divino que desea aprender el caminanieblas. Este sacrificio no perjudicará al personaje como para que reciba penalizaciones, pero puede dar lugar a discapacidades en la práctica. También es probable que la huella de estos sacrificios resulte visible y cause una fuerte impresión en los demás. Estas heridas no se pueden ni se deben curar. Como veis, es un efecto, digamos, narrativo de cómo poder obtener esta fe, estos hechizos, de lo que implica seguir esta fe. Además, todas las religiones tienen la posibilidad de obtener puntos divinos adicionales o temporales, por decirlo así. ¿Cómo? Pues eso depende de cada una de las fes. En el caso del verganismo que estamos viendo aquí, pues se hace mediante ofrendas de sangre. Según lo que vayas sacrificando en una ofrenda de sangre, como se puede ver aquí, una gallina, una cabra, un cerdo, un caballo, un toro, etcétera, te concede unos puntos divinos adicionales. Y ya te vienen las reglas para decirte qué pasa si lo hace un solo practicante o lo hace un conjunto de varios, cómo se reparten los puntos divinos en eso caso entre ellos, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí también te hablan de, en el caso del verganismo, del insulto que supone hacer una ofrenda cuando todavía no has gastado los puntos anteriores, tu Dios se va a cabrear contigo, etcétera. ¿Vale? Y pueden pasar cosas muy malas. Hay una tabla aquí de consecuencias de una ofrenda negra. Como decíamos, esto varía para cada una de las fes, la forma de conseguir, digamos, estos puntos divinos temporales. Y aquí venimos a las tablillas del gerbanismo. Como veis, como os había dicho antes, las tablillas no son más que listados de hechizos agrupados de nivel 1 a nivel 5, según el listado, según la tablilla. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo podáis ver más claramente. Como veis, los practicantes del gerbanismo en las Stormlands adoran hasta 6 dioses. Solvei, Stormi, Jorn, Binda, Enken y Tirz. Cada uno de ellos proporciona un listado de hechizos. Cada uno de esos hechizos, como podéis ver, tiene un nivel. En el caso de Solvei, por ejemplo, si tenemos esta tablilla, que es una especialidad, recordémoslo, a nivel 1, tenemos acceso a los hechizos de sanación y rayo de sol. Si la compramos a nivel 2, podremos lanzar además resplandor curativo y campo estival. A nivel 3, poder del fuego y calor curativo. A nivel 4, temporada de caza y aliento de Solvei. Y a nivel 5, sol curativo. Así funcionan todas las demás. Casi todas las tablillas tienen dos hechizos por cada nivel, de 1 a 4, y uno a nivel 5, que es especialmente poderoso. ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer entonces un practicante? Pues comprarse cada una de estas tablillas como una especialidad de la disciplina de invocación. Y luego vienen ya las descripciones de cada uno de los hechizos. Como veis, viene, por ejemplo, en el caso del calor de Solvei, que es esta tablilla. Pues a nivel 1 nos ofrece esa nación, que dice el coste y la dificultad. Coste 2 puntos, dificultad menos 2. Acordaos que es el nivel del conjuro por 2. ¿Vale? Como es un conjuro nivel 1, es un 2 y un menos 2. Nos dice cuánto dura, el alcance que tiene, cuánto tiempo lanza el poder usarlo, etc. Y los efectos que tiene. Y después viene abajo una tablita de cómo se puede mejorar. Es decir, si yo me gasto un punto divino adicional, aumento la duración de este hechizo en un día, y si gasto 3, puedo sumarle otro más 1 al ritmo de curación, con un máximo de más 3. ¿Vale? Habría que ver un poquito cómo funciona cada uno de los hechizos. Pero así es como funciona la magia. Te compras la tablilla al nivel que sea y tienes acceso ya a todos los hechizos que tengas. No tienes que aprenderte cada hechizo por separado. ¿Vale? Luego, repite esto mismo, porque estos ya son los distintos hechizos que hay para las tablillas del germanismo. Y pasamos ya a la siguiente fe, que es la tradición antigua, que es un poco la tradición de los ancestros y demás. Aquí, ¿cómo tener acceso? Pues funciona mediante promesas. ¿Cómo obtener puntos adicionales? Con juramentos de sangre. No quiero liaros con cada una de ellas para no alargar demasiado este vídeo, pero como veis, según lo que vayas a hacer, según lo que juramentes hacer, te proporciona unos puntos divinos temporales adicionales. Romper, por supuesto, una promesa o un juramento es algo muy grave, tiene consecuencias, o incluso si no cumples tu juramento en el tiempo establecido. Luego vienen las tablillas pertinentes y los hechizos de esas tablillas. Y así para cada una de las fes. La única excepción es el zulismo, que es la magia de los enanos, que es la que permite crear objetos mágicos, ¿vale? Donde no tienes acceso a hechizos, sino a efectos que tú vas poniendo en objetos mágicos. Y tus puntos divinos los gastas en darle esos usos, esa magia, al objeto. Y ya está. En el caso del nideísmo, que es la adoración de Gave, que siguen en Bastermark, pues funciona mediante oraciones, ¿vale? A el dios único. Dicho esto, la magia, como veis, la magia divina es muy sencilla. Básicamente es cogerte la invocación pertinente de la religión que vayas a practicar, coger otra especialidad para cada una de las tablillas que quieras aprender, cogerte puntos de poder, o el poder divino y alguna de sus especialidades para tener puntos de poder y poder lanzar hechizos. Nada más sencillo que eso. Luego quiero lanzar un hechizo, me gasto sus puntos de poder, hago una tirada de un de 20 para sacar por debajo de lo que tengo, con un penalizador según el nivel del hechizo y ya está. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si quiero obtener puntos temporales va a depender de cada una de mis fes. En algunas tengo que hacer sacrificio de sangre, en otros tengo que hacer juramentos, en otros pues tengo que hacer una serie de oraciones y recogimiento personal, dedicarle horas a ello, etc. Cada una de las fes, cada una de las culturas tiene mucha chichilla, tiene mucho sabor. No tienes la misma sensación ni de lejos de estar llevando a un practicante de una religión con un practicante de otra. No solamente porque tengan acceso a hechizos completamente distintos y a efectos distintos, sino porque además lo que requieren de ti los dioses es completamente diferente también. Así que no tiene mucho más. Así es como funciona la magia divina en Truthbound Chronicles. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo funciona el Wittner, que es una magia que está digamos esparcida por el mundo y que recuerda un poquito quizá a la fuerza de Star Wars. Tiene su lado oscuro, su lado luminoso. Lo iremos viendo en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Por supuesto vuestros comentarios a este vídeo serán más que bienvenidos y acordaos que cuando terminemos esta saga de vídeos vamos a ver todo esto en acción con una partida que jugaremos online en el canal. No os la perdáis. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.